Vamos a... No reconozco la voz De este Lo del bicho raro Por seguir los trinos De lo que vos llamaba Tener pájaros Ciego por mi intuición Sin munición Con las piedras del camino Derribamos su avión Mire, muchos de mis pensamientos Siguen intactos Tras los impactos Del tic-tac sin tacto Tanto que Me unté Su sangre en mi pecho En un pacto Y fue un acto de fe Yo solo sé que Aquí hay un ejemplo De tesón in person Estoy por la diversión De la vida mi versión Yo no pago No trago al vago Que hay dentro del mago Más resurjo Como el monstruo del lago Más ancho que largo Se queda en mi estrago Por eso lo hago Ahórrate el insulto El halago Dedicado a los que No han dejado de lado La vocación Que se les hubo entregado Yo tengo fe Tú tienes fe Oh, muy bueno Suena Muy bien A ver si voy a buscar A ver mi gorro Suena bien Me está gustando Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Casi ¿Qué hice yo? No sé por qué Yo escucho tan diferente La voz O sea También los otros temas Que ha tenido O sea De ese tiempo Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe No quiero ser protagonista Pero yo sé algo de las claves Del fenómeno rap En España Periodista A tu hip hop reportaje Le traigo pruebas Por eso vengo con este Bajo de artistas Se reconoce a simple vista Un MC tiene alma egoísta Todos queremos dejar Nuestro nombre en la mente De la gente En señal de conquista Tal y como hace un rapetista Yo ando por la cuerda floja Como por la alfombra roja Tengo algo que decir con urgencia Es clérico por excelencia La mierda te cago Tiene más ciencia Pero la dinámica Es combinar el arte y el lujo Cualterámica Tú solo disfrutar panorámica Zaragoza es marco incomparable Deja que hable El respetable Sabe que hablo De lo inexplicable Así que no le quites La razón a este viejo Yo siempre pienso en un verso Dame un toque Y dime co si me embelezo Aquí chavales muestran Sus manos manchadas de pinta Orgullosos de ello Que no de un chupón en el cuello Por eso están en la calle Dando palmas Saben que aquí Los sueños se hacen realidad Si te lo tomas con calma Realidad en mi discurso Tengo las llaves de la ciudad Incluso Jamás exijo un aplauso Porque la feña sabe Que el micro controlo Para esto no hay protocolo El talento y la fe Dejo que lo descubras tú solo Caminos que no se acierten Con señales de peligro Escribiría un libro Si no tuviera el poder de un micro Porque me siento obligado a hacerlo Como un prisionero Mi amor por el rap No es efímero Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Que no perdí la fe De fe Alguien quiere compartir conmigo este baile Bailaremos este fogo pegado sin nadie Olor a axila Aliento a clorofina Después de pipermines variados Infusión de camomila Pongo mi música En las flores Esos geranios de mi vecina Marchitaron Si no sé por qué Solo cactus Aguantaron Tan estruendo Música Tal vez no compatible Con la flora del tiesto Dame vida Y dame agua Y rega Estas venas Encharcadas De problemas De líquido De botellas Hey Es pulmón de plomo Con esta caja Zorácica Podrida De pecho Logo yo Solo Lina Joderos La marrana Tierra Batida Buen pista Cubierta Voltes Perdón Nos den la gana Taragotas Todo terreno Es un chip Cherokee Sin frenos Con tracción A las cuatro Por lo menos Esta puta mierda No la bailes Nunca Ni se os ocurra Solo mueve De nuca Y agita El traspa Sedentaria Vida Dije No a deportes De riesgo Ni rafting Ni puenting Solo rafting Y petting Jace Sergio Hit de profesión Sus labores Daré tiempo a rumores Y verás lo que recoges Ay pobre La que se me avecina Esto me huele a chamusquina Y encima se acrecenta Mi falta de vitaminas Para colmo Hicieronme una ecografía De mi tripa Y salió De una botella De ron Casi vacía Son historias Para no dormir Reparte un sombre A nuestros hogares Porque dormir Es morir Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Si tienes fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe Fe Muy bien, me gustó Lo disfruté mucho Todo muy bien